¡Suscríbete al canal! ¿La ponemos? ¿La ponemos de 4? Pon la 4, dale. La ponemos de 4. Sí. Los Libers que se vayan a tomar por culo. ¿Cómo se juega esto, tío? No sé nada. Pues has jugado alguna vez al Pictionary. Yo ahora mismo voy a dibujar una cosa y el resto lo tiene que adivinar. Y tengo que escribirlo. Correcto. Pero podemos hacer trampas, tú y yo. No, pero no las vamos a hacer. Jugamos contra Lekeng y Sergio 081. Contra Lekeng y contra Sergio 081. Sergio 0,0, ¿no? Le habéis dado todos a OK, ¿no? ¿Todos? Yo no, OK. Y los otros no sé. Ya, 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 ya lo sé. No conocemos a las otras personas de nada, chicos. Son gente aleatoria que han aparecido aquí. Pero me cago en la leche. ¿Por qué cojones son tan laggers? Este vídeo va a ser la hostia. Va a ser todo lo que está aquí esperando. Mira, te das cuenta que yo soy la única silueta mujer. Que me notan las tetas. Sí. Tienes ahí unos pechotes. Unos pechotes. Y también eres calva. Y la gente se preguntará, ¿por qué te has dado... ¿Te has puesto mujer? ¡Coño! Pero, tío, queréis darle a confirmar. Me cago en la hostia, tío. ¿Nadie sabe jugar a esto? ¿En serio? Bueno, yo sigo con lo mío. Pues yo me he dado puesto mujer porque en los juegos, siempre que hay, puedo elegir entre hombre y mujer, elijo mujer. Y si puedo ser negra, mejor. Es verdad. ¿Por qué? Porque sí, porque lo he decidido yo. Pues mientes, porque cuando jugabas al World of Warcraft le hiciste una elfa bien maja y no había nada de error. Pero era otra época. ¿Era otra época? Madre que te trajo. Solicitud de amistad, Brian, pero ¿en serio? Pero, tío, que no quiero solicitud de... Esta partida está bugueada. Voy a salir y voy a crear otra, ¿vale? Me cago en 10. Venga, volveremos cuando este esté bien. Tío, ¿por qué tienes tu nivel 5? Pues porque... Te lo voy a explicar, ¿vale? Pero has estado jugando a esto antes, ¿verdad? Sí, sí, yo he jugado a esto porque me entretiene bastante y además como me gusta dibujar, pues... Bueno, blanco y en botella, ¿no? Mira, tío, tienes la opción de trío. ¿La opción de trío? Sí, algún día llegarás, pero bueno. Joder, qué malo eres. En serio, eres malísimo. Bueno, este juego al principio te dejaba elegirte gratuitamente una serie de avatares. Le damos los tres. Una serie de avatares, ¿vale? Pero después se volvieron avariciosos y hasta los avatares más básicos los pusieron de pago. Y a todas las personas que, como yo, no pagan por jugar a esto, pues nos pusieron una silueta gris de mierda. I don't speak Spanish, ¿verdad? Lol. Venga, vamos a... Ah, mira, ya somos cuatro. Ahí está Brian Pro. Jugar. Perfecto. A ver si empezamos de una puta vez. Una puta vez. Esperando confirmación del... Ahí está. Vale, me toca dibujar, ¿ok? Tú tienes que adivinar. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Eh? Dímelo. No te lo voy a decir. ¿Qué es? No te lo voy a decir. Solo puedo escribir una cosa. Aquí, estupendo. Chicos, quiero que sepáis que estoy dibujando con el ratón, ¿vale? Jarrón. Mi... Mi... ¿Qué es eso? Mi capacidad de dibujo es muy limitada. Fui, si podrás verás cuando me gusta la mía. Cerezas. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy dibujando una cosa que tiene que ver con la moda. Y su gusto, yo lo he adivinado. Pola de Navidad. Venga, dímelo, que no quiero quedar... ¡Con la moda, tío! Pero no lo es. Me lo dices. No te lo voy a decir, que lo adivines. Pues nada, por lo dejamos aquí. No sé lo que es. Tío, ¿qué es? No lo sé. Colonia. Parecido. Perfume. ¡Olé! ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía. ¿Te ves fuerte dibujando con el ratón? No, yo no sé ni dibujar con la mano. O sea, para que veas. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Sugus. Dibuja. ¿Qué es eso? Eso es una seta. Es de deportes, ¿vale? Arriba a la derecha tienes la categoría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Anzuelo? ¡Ah! ¡Oh! Es de timbrado, tío. ¿Qué es eso, tío? Yo lo sé. Es una persona lanzando rayos y creando una burbuja. Es una persona colgada de algo. Paracaídas. Es el deporte. Para, para, ca, idismo. Venga, que te va a tocar dibujar. Yo quiero ver ese momento. Que yo no sé dibujar, tío. Que no sé dibujar, de verdad. ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué es? Vale, pollo. Paraca. Yo lo voy a escribir directamente, que lo sepas. No, 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 no. No me seas capullo. O sea, no puede ser. Como sea muy difícil, paso. Como sea muy difícil, paso. ¿Cómo hago yo esto? Alimentos. ¿Qué es esto? Yo voy a escribir cosas. Pan. Fresas. Nata. Mantequilla. ¿Qué es eso, tío? ¡Rosquilla! No, es... Pollo. Canelón. Aro de cebolla. Sopa. ¡Uh! No sé si la gente pide esto. Espérate, que se me ha caído todo. Bien. La han adivinado dos. No está tan mal, ¿eh? Qué buena. Soy el mejor dibujando, que lo sepas. ¿Dónde estás? Que se me ha caído el micro. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Very good, me dice uno. Very good. Claro, porque has dicho I don't speak Spanish. Tú, tú, se está escribiendo. No me gusta los que... Otro. Otro. Bien. Muy bien. Poli Díaz. Gente. ¿Quién es ese? Brian Pro. Ok, pues. Venga, venga, venga. Estoy on fire. No puedo perder. Alimentos. ¿Qué es eso? Leche. Uf, qué difícil va a ser dibujar esto, tío. Zumo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner todo el fondo de color azul. Pan. Vale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que solo te tengo el dibujo ahí. Si se acaba el tiempo, dímelo. No te lo voy a decir. Pero, tío, si se acaba el tiempo, dímelo. Para que alguien gane, por lo menos. Espérate. Dibujo, dibujo aquí una cucharada. Tío, ¿qué es esa mierda? Eso es un pene. Tío, quedan 15 segundos, dímelo. Tío, lo han adivinado. ¿Qué es eso? No, no, no te lo puedo decir, tío. Es imposible. Es dulce como el azúcar. Una pastilla. Sacarina. Es más tiempo. Sacarima. No, vale, tío. Tengo un teclado nuevo y no sé escribir con él. Ay, señor. Moda. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer aquí de otro al máximo. Cuando me toque dibujar, no voy a dibujar para así que la gente no sume puntos. ¿Pero tú tampoco? Porque cada vez que adivinan, tú ganas puntos. Ah, pues entonces lo escribo. Como hace Brian Pro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfume. Ah, Lerrin. Colonia. Media. ¿Qué es eso? ¿Colonia? Hay gente que no sabe dibujar aquí, eh. Pero ese para mí es una probeta, tío. Eso es claramente un tampón con luz. Es un Enderman. ¿Sabes qué es? Lo que utilizan los Men in Black para pegar flashazos y borrar la memoria. ¿Sabes lo que digo? Yes. Te han flasheado. Orejeras. Lol. Hay gente que no tiene ningún tipo de visión de conjunto. Colonia. Y no lo he adivinado. Allá va, Taikun con la moda. Oye, cuántas rondas son esto. Estás on fire. Brian, eres cortico. Vamos a ver. Tú, tú, tú. Si son coño. Si son coño. Ah, que me toca. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eso es una cartera. Cartera. Bermudas. Pantalón. Parecido. Bañador. Joder, qué bueno soy. Qué bueno soy. Tío, ¿por qué lo dibujas con zapatos si es un bañador? Dibujar las típicas flores. En nombre que no. Eh, ahí está todo el agua. Coño, gállense. Que no me concentro. ¿Cómo ese color es aquí, tío? Allí tiene los colores. ¡Hola! ¡Deshacer! Moda, dice el otro. ¡Deshacer! Que paso ya, que falta un segundo. Sex. Sex, dice. Bayandro. Bayanpro tiene problemas, tío. Bayanpro. Venga, dibuja. Tú, que esto lo escribe directamente. Sí, dibuja Bayandro, tío. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Pues L. O. Loro. Li. Libélula. Li. Lince. Sí, escribo lo que tú dices, eh. Con otro. No me gusta este señor, tío. Ha puesto muchas rondas, ¿eh? Porque no dibuja. Solamente... Ha puesto muchas rondas. Ha puesto muchas rondas. Son cuatro rondas, tío. Pero tampoco es tanto. Lo que pasa es que nos ha tocado un jugador que, madre mía. Madre mía. Venga, Brianpro. Madre mía. He visto gente con mayor talento artístico en la escuela de primaria, tronco. ¿Por qué hablas así? No lo sé. Me he vuelto chungo. De repente... Uy, mira lo que tengo que dibujar. Vamos a ver. Pues esto es... Al final... Dímelo, dímelo, porfa. No te lo voy a decir. Esto es... ¿Qué podríamos considerar? Elefante. Un perrito. ¿Es un perro? Lobo. No se me da mal dibujar con el ratón, ¿eh? Cachorro. ¿Qué es eso, tío? Es un puto perro. Sí, lo es. No te voy a decir que no. Entonces ese perro tiene... Uy, qué... Qué bien dibujas. Aquí... Y ese zoom... Y ese zoom podemos ver... Un bicho. Ah, pulga. ¿No es pulga? ¿Cómo es? ¿Es una pulga? Es un bicho... Que... Tío, no sé qué es. Dímelo, que se cava. Dímelo, porfa. Es un bicho que se hincha con la sangre del perro, tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dímelo. Tío, por Dios, garrapata. Qué malo eres. Tienes un perro, deberías saber esas cosas. A mi perro se le lava con frecuencia, ¿vale? Claro, pero ¿para qué? Para que no coja... Pulgas. Y garrapatas. ¿Tie? ¿Qué es eso? Uy, tenis. Tie Broke. ¿Es tenis? Tie Broke. Tie Broke es... Tie Broke. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, Tie Broke. Pues ¿sabes qué hubiera dibujado yo con esto? Pero eso no es un deporte. Una corbata rota. Pero eso no es un deporte. Es una cosa de sobredeportes. Pues ya está, sí. Pero también vale. Vale pelota, dardos... Mira, está súper fácil. ¿Sí? A ver. ¿Qué es eso? Bola. Falta. Árbitro. Moda, gilipollas. Ah. Gorra. Gorro. Sombrero. Oye, que te va a ganar el Subus, tío. Me da igual, yo con tal de no quedar el último. ¿Por qué le dibujan un pene? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Esto podrá salir en YouTube? Porque supongo que sí. Vamos, no creo que sea absurdamente apropiado. De hecho, ni siquiera parece lo que se supone que es. Bueno, yo lo tacho pues a la sopa. Pena, dice el otro. Es el puto sombrero, tronco. Ay, sí. Haz más flechas. El sombrero. Haz más flechas. No queda claro. Voy a reírme. Cómo se ríe la gente de Internet. Ja, 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 ja. Vamos, Vallandro. Jorge. George Clooning. Uy, son famosos. A ver. David Copperfield. Se te está yendo el vídeo a muchísimo tiempo, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Naruto. ¿Cómo va a ser Naruto famoso? ¿Qué es eso? Va. Va, 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 qué, qué. ¿What? ¿Qué pasa? Bono. Borgia. Boris Isaguirre. Jorge. Boris, Boris, Boris. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Y con eso Tycoon se pone en cabeza por encima de su... Sí, sí. Es que no vale. Tú eres nivel 5 y yo soy nivel 1. ¿Eh? A ver, no debería reírme de Vallandro porque por su... Por su... Por su... So gay. Por su... Por su caligrafía yo diría que no tiene más de 7 años. Pero después de ver los dibujos de Tycoon... Que también diría que no tiene más de 7 años... No sé qué decir. ¿Qué es esto, tío? Eh... Dímelo, 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 porfa. Dímelo, tío, en esa mala persona. Voy a hacer trampas, espérate. Dímelo, dímelo, dímelo. Vale. Ya sé cómo es. Fútbol. Entonces, eh... Corner. Es que no sé exactamente... Bueno, sí, sí, vale. Ti, 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 ti. Ajedrez. Y... Diana. Dibujamos aquí las estrellitas. ¿Qué bandera es esta, tío? Americana. Americana. Sí. ¿Eso es americano? New Zealand. ¿Eso es americano, en serio? Nueva Zelanda. ¿Británica? No, tampoco. ¿Qué es eso, tío? ¿Inglaterra? ¿Eso es Inglaterra? Australia, tío. Pues muy bien. Y es... También... ¿Fútbol australiano? Aust... 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 Australiano. Pfff. New Zealand. Culo, coño. Ahí está, tío. Joder, era muy... Era muy fácil. En serio. Pero si yo lo he puesto bien. Sí, sí, claro. Si tú eres un genio. Pero el resto de la gente parece que no. Se fue. Ay, ha hecho un raje kit. ¿Tomas? Es más. Ya veo. Ya veo. Bolsa. Pues nada, parece ser que voy a ganar. Me tocan cosas que no sé. Jo, dice Sugus. A ver... ¿Qué es eso? Eso es una cartera. Cartera. Perfume. Primark. Eso es una bolsa. Me he quedado último, ¿no? No, no, no. Has quedado segundo. En un glorioso segundo puesto. Sí. Bueno, pues ya has visto que no se te da tan mal adivinar dibujos. No, no. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este juego tan casual. Está bien también subir contenido de este tipo, ¿no? Sí, claro. Hay que subir un poco de todo. Y nada, nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Ah! 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 ¡Gracias!